y agregó que es parte del Juego Democrático. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Una moción de interpelación a ambos, por posible favoritismo, digamos, uso de bienes públicos para qué. ¿Cuál es su posición? Que no tiene ningún fundamento. Bueno, en primer lugar, yo soy una persona demócrata por esencia, y en consecuencia entiendo esto como parte del Juego Democrático. Existen los mecanismos que establece la ley, las personas que creen tener derecho a activarlo los activan, y eso es todo. Yo no tengo ninguna preocupación, y tampoco el ministro, porque en el caso nuestro, nosotros hemos obrado estrictamente dentro del marco de la ley. Yo lamento muchísimo, verdaderamente, la confusión en la que ha entrado el diario que presenta esta noticia, porque se ve claramente en las imágenes que muestran que las imágenes corresponden a una cosa, y la literatura que ponen debajo de las fotografías corresponde a otra. La imputación concreta radica en que, supuestamente, dentro del penal, barbadillo, se realizan actos de campaña y de proselitismo mediante el manejo de propaganda o imprentas o algo por el estilo. Nosotros queremos ser muy claros en esto, sumamente claros. En primer lugar, ese es un penal, dentro del cual hay un interno que es uno más de los 46.320 internos que hay en el país. Primero. Segundo, ese es un penal donde, al igual que en todos los demás penales, en los 68 penales que hay en el país, existen las condiciones de seguridad y existen también las áreas de tratamiento y salud para que el interno duerma. En tercer lugar, se ha mencionado que la celda tiene mil metros y la celda tiene 3x3. En cuarto lugar, las imágenes que se han presentado en los diarios corresponden a escenas en la calle, no son escenas dentro del penal. En sexto lugar, al lado del penal, que es un penal que está rodeado de un barrio residencial donde hay casas, al lado del penal, existe un local privado de una persona que ha alquilado a los partícipes de Fuerza 2011 el inmueble para que hagan funcionar su local partidario. El Perú es un país democrático donde además se respeta el derecho a la propiedad. Y ese derecho a la propiedad incluye el hecho de que las personas que tienen un inmueble pueden alquilarlo a quien quieran. Yo no puedo hacer absolutamente nada, ni tampoco el ministro, para evitar que las personas que favorecen a la señora Fujimori se sienten en la vereda de la calle. Tampoco puedo hacer nada por evitar que las personas que dirigen Fuerza 2011 alquilen un inmueble al lado del penal. Tampoco puedo evitar que en el entorno del penal hayan dos bodegas que son distribuidoras de gaseosa. Tampoco puedo evitar que los camiones que entran con las gaseosas y salen con las gaseosas circulen en esa calle. Tampoco puedo evitar que el señor Fujimori tenga visitas. Tampoco puedo evitar que el señor Fujimori hable con sus visitas. En consecuencia, me parece, hablando de muy buena fe, yo soy una persona de buena fe. Y hablando de muy buena fe, me parece que lamentablemente el diario se ha confundido. Pero cuando reitera su información de forma sistemática y diaria, porque este tema está en las portadas de un solo diario desde el día sábado, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, entonces tengo que entender simple y llanamente que esto no es otra cosa que una estrategia de campaña electoral. Porque si el fiscal que forma parte del Ministerio Público ha ido a constatar, ha extendido un acta, ya ha concluido de manera clara y contundente que no hay absolutamente rastros de ninguna propaganda política ni actos proselitistas, y el fiscal, no se olviden, el fiscal no es la ministra, no es un periodista, no es un profesor, es una persona que por mandato de la Constitución representa a la sociedad, o sea, a todos y cada uno de nosotros, a mí como ministra, al ministro Hidalgo, a la señorita como periodista, al señor como camarógrafo. Él, en representación de todos nosotros, ha ido a verificar. Y no ha ido ni siquiera a pedido de alguien en particular, no ha ido a pedido de la ministra, no ha ido a pedido del presidente del INPE, no ha ido a pedido del ministro Hidalgo. Ha ido porque su función lo obliga. Y además no es novedad, no es novedad. En este caso concreto, en el mes de febrero, la fiscalía también acudió al penal de Barbadillo a verificar exactamente la misma denuncia que se hizo en el mes de febrero. Y el acta, igualmente, señala de manera muy clara que no hay nada de lo que se menciona. De otro lado, la jefa de la toma de carreteras, hay mucho interés político, y agregó que cerrar vías públicas es un delito. Escuchemos. Otro tema de bloqueo que hay en la frontera. Usted ayer dijo que habían intereses políticos detrás. ¿Usted cree que realmente hay intereses políticos a estos campesinos? Bueno, yo creo... No son solamente campesinos. Hay mucha gente de ciudad que está involucrada en el tema. Yo creo que, lamentablemente, hay todavía mucho movimiento político en torno a este asunto. Sin embargo, como mi obligación legal desde la presidencia del Consejo de Ministros es facilitar la solución de esos conflictos, independientemente de ese hecho, yo tengo una comisión de alto nivel que está trabajando sin cesar desde el día lunes. Han estado todo el día lunes y todo el día martes en Puno. Ayer han pedido un cuarto intermedio y de común acuerdo con la población se ha dado el cuarto intermedio. Han venido acá a preguntar y analizar los asuntos y se están regresando hoy a Puno. Regresan porque nosotros somos conscientes de que tenemos que insistir mediante el diálogo fructífero en resolver este tema. Y yo confío, confío mucho en que estas personas que están lamentablemente tomando las carreteras, tomando las vías, tomando el puente, van a reflexionar porque tampoco vamos a dejar de ninguna manera que esta situación permanezca. Yo ya les he advertido y les he dicho de muy buen tono y lo reitero ahora, eso es un delito. Tomar las vías públicas, tomar las carreteras, tomar los puentes, es un delito. Y yo lo único que hago es noticiar eso para que las autoridades a quienes les corresponden tales obligaciones actúen de acuerdo a ley, pero sin dejar de estar presente en la mesa de diálogo que permita resolver el tema, que es lo único que a mí me interesa. Ministro, evidentemente pastillado por esta moción, ¿qué medidas van a tomar ya como cuota? Porque a los dos les ha tocado este problema. En primer lugar, yo quiero aunarme a todo lo que ha expresado la señora Presidenta del Consejo de Ministros frente a esta abusación constitucional que se nos ha hecho, pero como lo ha manifestado la señora Ministra, nosotros tenemos la certeza de que las actividades que está realizando tanto el personal del INPE como el personal de la Policía Nacional de la Dirección de Penales en el Exterior como medida de seguridad externa, lo están haciendo dentro del marco de la ley. Esa es la fortaleza que tenemos para poder en principio, en su momento, dar respuesta a estas observaciones que nos vienen haciendo. Estamos actuando, tanto el INPE como la Policía Nacional, dentro del marco de nuestras atribuciones que están prescritas en la ley. ¿Piensan en este, digamos, si se hará alguna acción legal contra el diario? No, no, mire, nosotros somos demócratas por esencia. Esto es parte del juego democrático y de verdad no nos molestamos. Imagínense si me molestara por eso, tendría que andar todo el día molesta cuando todos los días dicen algo. No, qué ocurrencia, no, de verdad yo creo que eso, caer en ese juego sería precisamente lo contrario a lo que nos impone la obligación de haber asumido los cargos de ministro. Así que yo confío además de que esta situación se esclarezca y en todo caso yo invoco, exhorto, le pido al diario que revise su posición, que reflexione, que vuelva a mirar las muestras fotográficas y ellos mismos van a llegar a la conclusión de que estas muestras corresponden a la calle. Porque además quienes conocen el lugar se van a dar cuenta. vayan ustedes y comparen las fotos que aparecen en el diario, compárenlas con sus propios ojos y ustedes se van a dar cuenta que son muestras de la calle. Ministro, ¿qué acciones se van a tomar en la provincia? Bueno, aparte de todo este esfuerzo que viene haciendo el gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros con un equipo especial de trabajo que ha viajado a la zona y que sigue reuniendo todos los argumentos y estos caminos de entendimiento que debemos tener con las personas que han tenido este apuro de tomar las carreteras, tomar los puentes, hacer un daño tremendo al transporte público, al transporte de carga pesada. Sin embargo, la fuerza pública está allí, y tampoco nosotros estamos expuestos a las provocaciones. En estos momentos una actitud de fuerza, de la fuerza pública podría tener peores consecuencias sobre todo de un momento electoral donde el país tiene que asistir al proceso de manera libre, democrática, pero sobre todo en condiciones de seguridad y de paz. Yo aspiro como lo ha manifestado la señora Ministra que en estas próximas horas encontremos una solución a este problema y volvamos la tranquilidad a Puno para que todo este esfuerzo que venimos haciendo ya con la indicación de la señora Ministra ya estamos trasladando el material electoral a diferentes puntos del país. Puno es un lugar de votación importante donde el proceso tiene que llevarse a cabo dentro de las medidas de seguridad pero sobre todo dentro de una paz pública que permita a los ciudadanos concurrir a las ánforas de manera libre y democrática pero sobre todo con seguridad. de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.